Las mujeres somos el pilar principal. Que las mujeres tenemos derecho a ser libres, a ser independientes, a pensar diferente a la cultura que nos inculcaron nuestros antepasados. Todos somos iguales y tenemos que tener igualdad de gente. Vasijadón del viento puso luz para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa.